Bueno, ahí tienes información en más datos. Durante la reunión de Cabildo de este jueves se dejó sin efecto el contrato de arrendamiento de la modernización del alumbrado público. Enseguida tenemos más detalles en voz del presidente municipal Ramón Guzmán, quien también habla acerca de un asunto allá en Mascareñas que finalmente ya fue resuelto por el Cabildo. Hoy que tratamos el tema del proyecto del alumbrado, yo todavía hasta la semana pasada, antepasada, hice todo lo posible porque ese proyecto cuajara. Logré yo, logré que se hiciera el financiamiento que se aprobaba por el municipio, que se aprobaba por el Congreso, que es muy batalloso. Y finalmente se aprobó todo, se logró el financiamiento por una financiera de México. Por cierto, que a la postre no hay mal que por bien no venga. Créanme que si bien me duele, porque es un proyecto del alumbrado muy importante, por otro lado, qué bueno, qué bueno que no le estoy dejando al presidente municipal que viene un compromiso de una deuda de más de 200 millones de pesos, que ya con los intereses es lo que se tendría que pagar, y que a lo mejor vendrían hasta 2, 3 millones de pesos de pago mensual. Y se desembajo bajo un sistema de arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Vamos mejor presentando un proyecto o estudiando un proyecto que sea financiamiento puro. Es decir, conseguir un préstamo muy bajo de intereses, etc. O un financiamiento, pero no bajo arrendamiento, sino financiamiento directo para comprar las lámparas. Es la factibilidad la que se otorgó, no el cambio del uso del suelo. El cambio del suelo lo tiene que gestionar ya con eso, ante otra autoridad, que es el Hermosillo. ¿Desde su punto de vista es importante esta situación, estas intenciones de crear una empresa en el poblado? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ojalá, ojalá que este proyecto se cuaje, porque en atención a los números que se han venido manejando son cantidades muy considerables, y en consecuencia traería una fuente de trabajo enorme, enorme y claro, una actividad económica también enorme, y eso tendría beneficios a esa sección, a esa región que tanto necesita ese tipo de trabajo.